Es cierto que en las últimas sesiones semanas hemos asistido a importantes bandazos a la alza y a la baja en los títulos de ACS. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis técnico, éstas encajan por el momento dentro de los parámetros normales. De hecho, se puede hablar de un simple apoyo a los nuevos niveles de soporte ante resistencia de los 31 euros, o mejor dicho, de un throwback al soporte de los 31 euros, de lo que se deduce que en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo de los 31, existe la posibilidad de que desde aquí, poco a poco, el precio intente reestructurarse al alza con objetivo los máximos anuales históricos, esto es, en la zona de los 36 euros.